Cicinho y Marcelo estuvieron anoche en la Casa do Brasil de Madrid que acogía la clausura de una exposición fotográfica. Y tratándose de Brasil no podían faltar las referencias al fútbol. Tampoco falta una de las pocas caras conocidas del fútbol femenino en España, Milene Domínguez. Es jugadora del Rayo Vallecano, aunque quizás le suene más por haber estado casada con Ronaldo o por su reciente participación en un concurso televisivo. Pero la auténtica estrella de la noche no juega a fútbol. Se dedica a la música y se llama Carliños Brown. Siempre sonriente y con un punto extravagante, lo que ayer no consiguió Carliños es que Cicinho y Marcelo bailarán sus ritmos. Quizás los jugadores se reservan por si ganan la liga, porque ganas tienen. Tenemos todo para ganarse. No, no es una de las peores. Estamos bien, estamos entrenando fuerte, luchando, estamos a muerte para ganar la liga. Estamos bien. Quiero mucho ganar la liga. Quiero mucho.